Las fiestas pueden ser unos días muy especiales para todos, pero para algunas personas son unos días muy difíciles. Este año, el Centro de Personas en Hogar de Bakersfield y los clubes de Boys and Girls del Condado de Kerr ayudan a iluminar las vidas de muchos niños con la recolecta de juguetes de Telemundo. Sea parte de esa tradición y ayude a los niños de familias que luchan para sobrevivir, el 2 al 18 de diciembre entreguen un juguete nuevo a los estudios de Telemundo. Es la recolecta de juguetes de Telemundo trabajando en el espíritu del Imperio Dorado, ¿verdad? Sí. Gracias.